Yo soy jornalera de los 16 años, lo que pasa es que desde que estoy dentro de este sindicato y dentro del sindicato pues como actuamos es aprietado, entonces por supuesto niegan el trabajo y mi trabajo es jornalera y no me dan trabajo en ningún sitio, pero aunque quieran, aunque no me den trabajo yo voy a seguir siendo jornalera siempre, no es fácil para nada, primero que niegan el trabajo, segundo cuando vas a reivindicar los derechos a alguna finca o alguna fábrica o algún centro de trabajo pues que sea una mujer la que vaya a reivindicar el derecho de hombres o también de mujeres, la verdad es que como siempre gerentes, encargados son hombres la mayoría de las veces, pues no les gusta para nada que sea una mujer la que vaya a decir los derechos que tienen los trabajadores y además ya me conocen en la zona y soy una persona que cuando empieza una lucha hasta que no se termina no me quito de la puerta del centro de trabajo. Lo que estamos haciendo principalmente es denunciando todas aquellas injusticias que hay e intentando que aquellas conquistas sociales que hemos conquistado y que nuestros padres han conquistado durante muchísimo tiempo no las perdamos porque las estamos perdiendo un buen poquito a poco y lo que queremos primero es frenar eso y después intentar recuperar cosas que ya se han perdido porque el ataque que está teniendo ahora mismo por parte de los gobiernos que no han gobernado tanto los del PP como el PSOE que para nosotros prácticamente son la misma gente porque hacen las mismas políticas pues los ataques que estamos teniendo son brutales, los recortes son muy fuertes y sobre todo aquellos recortes que afectan a aquellas personas que o bien están cobrando ya algún tipo de ayuda o subsidio que ya prácticamente están en las últimas y ahí dule mucho recortes porque prácticamente no hay medio económico. Entonces cuenta que en Andalucía hay 400.000 familias que están sin trabajo y de ellas hay 350.000 que no tienen ningún tipo de ayuda, ningún tipo de desempleo, de prestación. Entonces es muy fuerte, muy duro, ¿no? Y tienen que buscarse la vida pues como sea y quizás nosotros pensando, quizás no, pensando en esas familias hemos hecho algún tipo de acción, entre ellas por ejemplo la del Mercadona que fue una acción principalmente para denunciar las circunstancias que secuestran esas familias, ¿no? Es verdad que venimos del campo, prácticamente hemos liderado nuestra religión, el movimiento campesino allí en Andalucía entre otras cosas también porque los demás sindicatos, tanto como dice el UBT, pues no nos ha interesado el campo y nosotros sí, nosotros hemos estado siempre muy encima de los jornaleros, entre otras cosas también porque el sindicato, su nacimiento y su composición era al principio de jornalero, ¿no? Pero sin embargo llega ya una fecha en la cual decidimos dar un salto a a las demás ramas, a bancallar cualquier rama y en el 2007 ya nos constituimos como sindicato andaluz de trabajadores y a la vez de ahí ya pues la verdad es que nosotros ocupamos, somos, ocupamos esta finca de 400 hectáreas porque no podemos consentir que la tierra se quede sin cultivar ante tanta necesidad como hay, no hay un 42% de paro y la Junta de Andalucía se iba a permitir de poner a subasta, de ceder al mayor posto de 22.000 hectáreas. Cuando nosotros nos enteramos desgraciadamente ya se habían privatizado más de la mitad de esas 22.000 hectáreas y ocupamos las 400 de su monte porque era la siguiente al enterarnos que entraba en subasta, que entraba el día 5 de marzo y nosotros ocupamos el día 4 y nosotros queremos la tierra para trabajar, para poder vivir de ella, para respetarla siempre con productos ecológicos y por supuesto nunca la propiedad de la tierra porque la tierra no puede tener un dueño. Nosotros, como bien sabéis, hemos hecho una marcha por toda Andalucía que ha tenido bastante apoyo. Nosotros, la verdad es que, bueno, nos hemos sorprendido un poco porque nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo marchas y haciendo este tipo de acciones, ocupando aeropuertos, en fin, y la verdad es que hasta ahora no hemos tenido un apoyo fuerte, digamos, de la población en general y además de todos los sectores, no solamente del campo. y yo creo que hemos acertado las acciones, quizás porque también la gente lo está pasando muy mal y yo creo, creo, modestamente, que hemos, digamos, por decirlo de alguna forma, hemos despertado conciencia y la verdad es que estamos teniendo mucho apoyo. No solamente lo que hemos hecho, por ejemplo, me preguntan en qué fuente tenemos abierto ahora mismo, por ejemplo, en 19, 20, 21 y 22, en Andalucía, donde nosotros tenemos más presencia y más fuerza, se están haciendo encierro en los INEM y los ayuntamientos y el día 27, 28 y 29 tenemos una marcha también de, en este caso, de mujeres jornaleras, porque ellas son las que más dificultades tienen a la hora de trabajar. De momento tenemos esos frentes abiertos y, vamos, seguramente pronto nos reuniremos y podremos hacer nuevas acciones porque nosotros lo que estamos claros es que no podemos estar quietos con todo lo que está cayendo e, independientemente de las denuncias que nos llueven, que tenemos muchísimas denuncias, yo creo que somos el sindicato más represaliado de toda Europa, además con seguros diferencias, ahí traemos algunos datos, si es que lo he ido, lo podéis coger, lo podéis contestar con los datos y, a pesar de eso, nosotros nos vamos a parar, es decir, nosotros vamos a continuar con nuestra lucha, independientemente de las denuncias y de, bueno, de los palos que nos den, ¿no? Lo tenemos muy claro y entendemos de que aquí, o usted mueve, o usted, o las tijeras nos va a llegar allá, como decía, con la corta hasta la cabeza, ya está bien.